Bueno chicos de TVPlan, nos encontramos con la señorita Johanna Jurado. ¿Cómo te sientes de estar aquí en el evento de José Daniel Cresto? Bueno, de verdad muy emocionada, que es celebrando las bodas de Titanio de mi generación y pues es un orgullo tener seis años en este colegio y ser reina de ella. Bueno, un saludo para TVPlan Chitré de parte de Johanna Jurado. Déjame decirte una vaina, ¿qué p***o? Yo quiero una cámara así como esa, ¿por qué yo no puedo tener una? Y yo quiero estar tres para allá con mi vaina, con mi logo y la vaina. Y no hay plata para nosotros pues. Miren el arreglo que tiene allá arriba, el manso arreglo. Déjame decirte, manso arreglo, la votaron. Manso arreglo, yo me siento como a Havorentropi. Mi universo, chequea esa vaina. Mira cómo está la Yala ya esperando, para que la llame y para ver quién ganó y quién no ganó. Manso arreglo, yo me siento como a Havorentropi. Y yo me siento como a Havorentropi. Y yo me siento como a Havorentropi. Bueno, mi gente, otro artista más, papá. El mismo, Yaciel. Excelente show, mi hermano. Tú sabes, toda la gente apoyando aquí en Chistré. Oye, de verdad que quiero mandar un saludo a toda la gente que sintoniza TVPlan 507. De verdad que muchas bendiciones, muchos saludos. Estamos aquí en lo que es la prenovanada del colegio. José Daniel Cresto. Te estaba viendo que tiene pura fan por allá atrás. Pura gritadera y pura vaina así. De verdad, tú sabes que esto hace lo posible. Y no que las chicas escuchen las canciones. De verdad que me siento orgulloso de que me hayan apoyado. Y de verdad que muy contento. Ay, papá, otro artista de Luna Récord. Estamos con Lester. Viene de la capital a demostrar su talento aquí en la novatidad del colegio. José Daniel Crepo. Un saludo para toda la gente de TVPlan que está viendo aquí en YouTube. De parte de mucho gusto, Lester, Luna Récord. Bueno, mi gente, nos encontramos con otra artista más de Luna Récord, papá. Valentina. Valentina, excelente show. Déjame decirte a toda la gente que está apoyando el talento de Chistré, especialmente, papá. Mándale un saludo a la gente de TVPlan507 que te está viendo ahora mismo a través de YouTube. Bueno, un saludo para la página de Mora Récord que hay un TVPlan. Que es lo que está bien buena. Bueno, sí, mi gente, TVPlan507, mi respeto, la están votando, tú sabes, el mismo Jake. Bueno, aquí acabando el show, metiéndole duro a la música, que es lo que nos gusta, ¿no? Bueno, quiero mandarle mi respeto también a Future Record. Y esperen pronto el video, pronto el video bajo la producción de este señor que está aquí, DJC Lector, papá. Esto va a su mundo. Así que tú sabes cuál es la que es. Estamos aquí pasándola bien, gracias a Dios. Trabajando humildemente. Un beso a toda esa chica hermosa que es TVPlan507. Tú sabes cuál es la que es. Y bueno. Nos encontramos con Love Bullies, el man de Future Record también. Así que mándale un saludo a toda la gente de TVPlan que te está viendo ahorita mismo a través de YouTube. Bueno, yo quiero mandar un saludo a toda la gente de TVPlan. La modelo de mi micrófono. De parte de Love Bullies en el micrófono. Ey, este es uno de los mejores programas. Llévala, boom, Future Record for Life. Ey, quiero mandarle un beso a todas las chicas bellas esas que ven TVPlan, ¿no? Ya saben cómo, ¿ah? Bueno, mientes de TVPlan507, así culminó la novatada del colegio Océaniel Crespo hoy en la noche. Y mañana no se puede perder lo que va a ser el zarado. Las cámaras de TVPlan507 también van a estar aquí. Y me llenaron de banderas y de globo y con la demencia. Así que yo me voy por ahí. Hablé con la gente y ustedes se quedan allá viéndonos. ¡Víganme la demencia! 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 Bueno, mientes, nos encontramos aquí en el zarado del colegio Océaniel Crespo. La promoción Titanium 2012. Anoche estuvimos por acá en lo que fue la novatada. Quedaron explosivas. Así que vamos a ver qué es lo que está aconteciendo ahora mismo. En tarima se encuentra DJ Edward Allen, papá. Así que chequea. ¡Víganme la demencia! Baby, no stop. Dale, sacude, sacude. You look sweet. Dale, sacude, sacude. Conocí una chica linda en la playa. Se sacudía, y yo la lujuriaba. Me pregunto que tanto la veía. Que si yo quería, que la judía rarrena. Conocí una chica linda en la playa. Se sacudía, y yo la lujuriaba. Me pregunto que tanto la veía. Que si yo quería, y le respondí. Nena, dime que parte de tu tangazo es metió la arena Vas a acudirte, tú también fue nena Nena, dime que parte de tu tangazo es metió la arena Vas a acudirte, tú también fue nena Y quédense tú, ponle ese escudito y ven en él En la taca voy a sacarte, tú estaré Deja en la espalda, en la narga, tú también fue nena Así que pónganse, pónganse trasero Pregúntame si yo quiero Ayúdame, tú sabes que por eso muero Cuando termine la puesta de tu tangazo es metió la arena